¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a una emisión más de GM Noticias. La verdad en la información. Los saluda su amigo Arturo Pélez, cariño, conductor de este noticiero. Lo hago a nombre de todos mis compañeros. Ya este 29 de marzo finaliza el mes, en este fin de semana, tercer mes del año 2019. Comenzaría el segundo trimestre, la primavera en boga y deseando siempre, siempre que nos siga acompañando. Un saludo muy cariñoso al público televidente del Valle de Tixla, de Apango, con asentamiento en Mártir de Cuilapan, de la zona centro Petaquillas. Tlán, Quechultenango, Mazatlán, Tepechicotlán. A los amigos de Chilpancingo, suscriptores de este servicio de televisión. Gracias a los amigos que nos ven allá en la zona norte del puerto de Acapulco y a quienes hacen lo propio a través de redes sociales. A todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Confirma el gobernador del estado su diario con el secretario de Seguridad Pública Federal, así como también con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿De qué? Del caso Molina. El gobernador del estado confirmó que ya platicó con el gobierno de la Ciudad de México a través de su jefa, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Administración Pública Federal, Alfonso Llerazo, para solicitar un operativo de búsqueda del promotor de la Policía Comunitaria en la Isla, Gonzalo Molina González y su familia. En la residencia oficial Casa Guerrero, el jefe del Ejecutivo local confirmó que ya está en contacto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como con la jefa de gobierno de la capital del país, con quienes ya platicó sobre la necesidad de implementar un operativo de búsqueda, Bélex, Policía Comunitario y Dirigente Social. El gobernador manifestó que desde que Molina González abandonó el centro de reinserción social, su administración fue respetuosa del activismo que anunció que retomaría, una vez que al ser absuelto por el Poder Judicial, pues estaba recuperando sus derechos ciudadanos y políticos. También ratificó interés porque el vocero de la crack en Tixla pronto sea presentado con vida y, de esta manera, pueda regresar junto con el gobierno, hablé por teléfono hace rato, me dijo que siguen buscando alguna referencia en el C5, esto es de cámaras. Hablamos también ayer con el secretario Durazo, le mandamos los datos y nosotros traemos desplegado un operativo interno local para tratar de encontrar algún elemento que nos dé orientación qué sucedió o qué le sucedió. No lo dejaremos de hacer, estamos metidos en eso, es muy lamentable que suceda esto, pero bueno, los operativos tanto nacionales como locales están operando. Gracias. Esa es la información de los casos. Bueno, pues ahí tiene usted, el punto está álgido, vamos a creer en qué termina esta situación. Marchan familiares y organizaciones precisamente para exigir la presentación con vida de Gonzalo Molina González. Familiares y organizaciones no gubernamentales marcharon en la ciudad de Chilpancingo para exigir la presentación con vida del líder de la Policía Comunitaria en Tixla de Guerrero, Gonzalo Molina González, quien decía... ¡El pueblo está contigo! Pues estamos aquí los familiares de mi hermano, sus hermanas principalmente, su esposa estuviera aquí pero es un poco delicado y exigimos al gobierno, a los dos niveles de gobierno que presenten con vida a mi hermano y a sus familiares que son mis sobrinos. Ya es... no sé qué está pasando con este gobierno, por qué no actúa, pero si fuera un funcionario, rapidito buscarían, ¿verdad? Pero como no es un funcionario de ellos, ni acaso hacen de buscarlo. Así que estamos aquí para exigir la presentación con vida de todos ellos. El conteo del monumento de las... pues... ¡Y todos culpables! ¡Zapota la vida! Gonzalo Molina González, o... desapareció en la Ciudad de México cuando se trasladaba a tomar hospedaje al día siguiente de participar en un conservatorio en la UNAM. ...a los familiares y a las organizaciones sociales y no las vamos a tener contentas hasta que aparezca el Señor. Y pues los afectados somos los demás. Los bloqueos, las marchas, de verdad, de verdad, que nos dan en toda, en todo lo que usted está pensando. Es cierto. Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de las condiciones estudiantiles, planes de trabajo... ...de estas acciones las llevará a cabo coordinándose con los órganos mentales de los... ...y aprobación. Finalmente, luchará contra todo aquello que atente contra la dignidad y los derechos de los estudiantes. Daniel Campos, integrante de la Central de Estudiantes, emitió un llamado al rector Javier Saldaña... ...y se plantea en los puntos de trabajo para el mejoramiento de las condiciones estudiantiles... ...además de realizar un llamado al gobernador del Estado, Héctor Astudillo. Héctor Astudillo Flores, pues le pedimos también que nos atienda. Vamos a buscar una audiencia con él seguramente en los próximos meses, porque también esta organización... ...no solamente es en la universidad, es a todo el Estado de Guerrero. Y hay regiones como La Sierra, se nos han acercado jóvenes que también se sienten ellos... ...no tomados en cuenta y que urgen una política especial para los estudiantes de la sierra. La política estudiantil, que si se aplica de manera correcta con el respaldo de los tres niveles de gobierno... ...y las autoridades educativas, seguramente la central estaría contribuyendo para que los próximos años... ...la calidad... Maestría en Ortodoncia. Maestría en Endodoncia. Contamos con equipo y salones adecuados para la impartición de asignaturas... ...personal docente calificado... ...cafetería... ...y áreas verdes. Estamos ubicados... ...de Tabasco, número 74, Colonia Progreso, en Acapulco, Guerrero. Iniciamos cursos en febrero y agosto. Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero. 25 años sirviendo a la ciudadanía estudiantil. Ayúdanos a prevenir incendios forestales. Evita acumular vaselias de vidrio ya que pueden producir el efecto lupa. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en la carretera. No enciendas fogatas en capacitado. Si ves un incendio, ponte a salvo y repórtalo al 911. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. El gobernador Héctor Astudillo Flores dio la bienvenida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en 68 mil millones de pesos en el país y más de 6 pesos en Acapulco. Un programa muy importante, que es el programa de mejoramiento urbano, que va a atender a muchas colonias de Acapulco y que consisten en apoyos para vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, agua, drenaje y pavimentación, rescate y rehabilitación. Franca, sincera, nos está apoyando, estamos trabajando de forma coordinada por el pueblo de Guerrero, el gobernador. Señor presidente. El mejor y más variado buffet de toda la región lo encuentras en Restaurante Xochitl. Sanatario del Sagrado Corazón, contamos con 75 años a su servicio. Urgencias, especialidades, cirugías y partos. Médicos especialistas y servicio médico de primer nivel a precios razonables. Atención médica los 365 días del año. Estamos ubicados en Calzada Pie de la Cuesta, número 88. Teléfono 32. Sanatorio del Sagrado Corazón, te atendemos con calidez. Para evitar que las otras planillas lleven a cabo alguna acción en su contra el día de la votación, el próximo lunes primero de abril. De propuestas sí, pero también de mucho apoyo, de mucho respaldo y de mucho compromiso mío hacia con los trabajadores. ¿Cuál es la respuesta a estos señalamientos? En el caso particular de que se incorporaron directores, trabajadores de confianza, de... Mire, la plantilla se revisa con todos los integrantes de las planillas. Hubo tres integrantes o representantes de las planillas. Y sobre todo que el estatuto dice que pueden participar todos los trabajadores que coticen al sindicato. Entonces, si ellos a tiempo no lo hicieron con su gente, no es responsabilidad de nosotros. Nuestra planilla tuvo representantes de todos, de todos los centros de trabajo, de todos los hospitales. Y de esta forma, pues discutió el padrón con nivel nacional. Yo no soy la responsable de esta contienda. La responsabilidad recae en el Comité Ejecutivo Nacional y la responsabilidad recae en sus representantes de cada planilla. ¿Estatutariamente usted está en libertad de participar por un cuarto periodo? Sí, sí, se puede. El estatuto en el artículo 26 señala que puede haber ampliación inmediata al término del periodo y solamente se separa uno del cargo al momento que queda registrada la planilla. Por eso yo me separé del cargo. En el momento en que se registró la planilla, nosotros ya, el sindicato quedó en manos del Comité Ejecutivo Nacional y nosotros nos fuimos a hacer la campaña en todo el estado. Una campaña de alegría. Una campaña en donde se suman todos los días los trabajadores y en donde nos compromete a dar lo mejor. Y sobre todo, propuestas, porque vamos por una cuarta etapa de formalización laboral. Vamos sobre un programa de recategorización. Vamos por el aumento en los estímulos, tanto mensuales, trimestrales, de asistencia perfecta. Vamos por el alto riesgo para médicos y enfermeras. Vamos por el bono del Día del Trabajador de la Salud. Y vamos por cuatro meses de incapacidad materna para nuestros compañeros. Vamos también sobre un programa en donde que permita a los trabajadores generar cambios de ascripción de acuerdo a la antigüedad, por un escalafón transparente, por mayor capacitación a nuestros compañeros, por continuar con las especialidades tutelares que se tienen en Acapulco, en Renacimiento y en el General. ¿Tiene un perfil y comentó que había hecho examen? Mire, el joven tiene secundaria y ya hizo examen tres veces en la Secretaría de Salud y no lo ha pasado. Hoy hay una auditoría aquí en Guerrero, una auditoría federal, que permite que no se pueda otorgar una plaza de base si no cubren con los requisitos establecidos por ley. Y eso va para todos, no es solo para él, es para todos. Y si él no ha pasado el examen, es lógico entender que no puede tener acceso a una plaza. Primero, no tiene el perfil, pero por un acto de humanidad nosotros hicimos la propuesta. ¿Quién otorga la plaza? La comisión de escalafón, no nosotros. Estamos en el camino que se nos ha marcado y que desde luego tiene todo el sustento de ustedes los guerrerenses en su arranque, pero también en su continuidad. Creemos que la consulta ciudadana es la mejor ruta para construir políticas públicas que respondan a las necesidades e intereses de todos los mexicanos y muy especialmente de los guerrerenses. Gobierno del Estado Sanatario del Sagrado Corazón Contamos con 75 años a su servicio Urgencias, especialidades, cirugías y partos Médicos especialistas y servicio médico de primer nivel a precios razonables Atención a 165 días del año Estamos ubicados en Calzada Número 88 Televisión 7444-4606-42 Sanatario del Sagrado Corazón Te atendemos con calidez Hola, te saluda la diputada Blanca Celene Armenta Pisa Presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado Quiero hacer la más cordial invitación a todos los jóvenes guerrerenses de entre 18 y 29 años de edad a que participen en la tercera edición del Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero que se llevará a cabo los días 11 y 2 en Chilpancingo Para que puedas participar es necesario que entres a la página electrónica del Congreso del Estado de Guerrero Allí encontrarás la convocatoria Checa las bases, haz un video con tus datos y mándalos al link que se encuentra en la convocatoria Tienes hasta el 29 de marzo para inscribirte No te lo puedes perder Inscríbete, participa y se parte Con especial cuidado con las botellas de vidrio ya que pueden producir el efecto lupa No arrojes cerillos o cigarros encendidos en la carretera No enciendas fogatas en zonas donde haya hierba seca En prácticas agrícolas, debes hacer una brecha guardarraya y pide ayuda a personal capacitado Si ves un incendio, ponte a salvo y repórtalo al 911 Guerrero nos necesita a todos Gobierno del Estado En el Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero tenemos Tría en Ortodoncia Maestría en Endodoncia Contamos con equipo y salones adecuados para la impartición de asignaturas Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero 25 años sirviendo a la ciudadanía estudiantil Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal Nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción Bueno, ya en la recta final déjeme noticias déjeme comentarle que policías aseguraron en Ciguatanejo a dos varones, lo que le comentaba yo hace rato Estos varones portaban armas largas de fuego imagínese usted las criaturitas cargadores y cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas una fornitura y probable marihuana en Buenos Aires, en costado de ellos los cuales, al notar la presencia policial intentaron esconder las armas y unas bolsas de plástico dijeron llamarse Eric N, alias el moreno de 24 años de edad portaba una fornitura negra con cinco cargadores metálicos abastecidos con 10 cartuchos útiles para cada uno calibre 2.23 milímetros y a un costado de él los policías estatales localizaron un arma de fuego tipo fusil con la leyenda 5.56 Nato con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles de calibre 5.56 milímetros y dos bolsas de plástico que continúan una de ellas 56 bolsitas con probable marihuana y la otra 40 bolsas con la misma droga Ángel Javier N, alias el chaparro de 26 años a un lado de él fue localizado un arma de fuego tipo fusil con la leyenda 5.56 Nato con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles para calibre 5.56 milímetros y tres bolsas de plástico que contenían en su interior 50 bolsitas con probable marihuana cada una por lo anterior los dos masculinos las armas de fuego cargadores cartuchos útiles la furnitura y la probable marihuana fueron puestos a disposición de la agencia en el Ministerio Público para el Fuero Federal